¡Oh, oh, 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 oh! Maravilloso, en directo Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y dejes las cadenas que amarran mi secho Que endulzan mi alma, que tiene en mi mente En directo A esta hora Con lo mejor Dice Maravilloso Esto es así, amigos míos Es lo mejor Y ahora ¿Quién viene? Porque alguien viene a Chile A conquistarnos en el Festival de Viña del Mar Esis Lionel Richie Con esta canción Hello, Hola Saludos a Carla Ollarse Lesi Gracia ¿Estás de cumpleaños? Sí Anice Peda Está solita Dice Pobesita María Salazar Patricio Núñez Catúbela Sus Hola Ucrania San Martín Italia San Martín Carlos Gutiérrez Yo soy mi mechón Es una lista interminable de amigos Que se ha conectado a esta radio Que a lo mejor la conocían Y a lo mejor no Pero esta le puse B96 FM a esta radio Sin fin de lucro Bueno, si llega Luca igual Hermano Humberto Lucero Saludos A los Vespoa Maris Benita Oye, ahí podemos comentar cualquier cosa De lo mismo O sea Me mandan un whatsapp ¿Cachai? Y yo le grabo Y sale el aire Y decimos lo que queramos De lo mismo ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Dale También saludos a Tatiana Flores Este es Félix Este es Pamela Garrido Sandra Alpernos Marcelo Vergara Patricio Iván Torres Patricio Talio Núñez Ingrid Solange Pascual ¿No tienen otro nombre? O sea ¿No era el nombre? ¿Apellido? Ya, gracias O sea, Marquez de la De la plata De la plaza Ya Juan Alejandro Arevalo Escobar Vaya ¿Por qué me pusiste Todos los nombres? ¿Te gustó? O sea Lo que gustaste ¿Cachai? O sea ¿Cachai? Juan Alejandro Arevalo Escobar ¿Cachai? O sea No como los otros No, allí está con todo O sea Falta la célula De la identidad ¿Qué pasa con la pitaca? ¿Qué pasa con la productora? ¿Estás loca? ¡Estás loca! Verónica Contregas Huguito ¡I love you! ¿Cómo? ¡Ah! Con lo colino ¿Y Marco? ¿Qué? ¿Ramo? Sí, pero ese ramo Le pusiste como Como cinco Hugos para arriba ¿Cachai? Los montes que tiene O sea Son Mira Para que ustedes cachen Son como dos M ¿Cachai? No una Dos Va aquí en Montemarría Sí ¡Oh! ¡Soy terrible galente! Ya ¡Ah! ¡Muchajita! Voy a saludar ¿Dónde están? Se mueva el tema Diecinueve ¡Ah! ¡Tenemos tiempo! ¡Muy bien! ¡Maravilloso! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡El día del amor! ¡Ahora sí! And I wonder What you do Are you somewhere Feeling lonely Someone loving you Tell me how to win your heart For I haven't got a clue But let me start by saying I love you I love you Aplausos Thank you Díganle amor Por eso decimos Por esta canción Bella De Ricky Martin Adelante Ricky Dale duro Mírame Por favor Aquí estoy Con mi dolor Ella dio Un paso atrás Un adiós Y no queda más Bella 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 La amanecer Solo para mí Bella Belleza Esa de mujer Ella todo me dio Desde el alma Hasta la piel Fue mi verso Y mi papel Fue mi amiga Y fue mi amor Conocí a mi interior Conocí a mi interior Como bola de cristal Me alejó de todo mal Perdió su corazón Me dejó Así es La soledad Vamos A pleno El día del amor Y mucho más Por eso Todo cambia Todo es así Porque todo cambia Porque alguna vez Lo escuchaste En melodías Armónicas Del amor No podía faltar Simple red Dale El día del amor Que sea para Todo el año Fuma del otro No trilla No al payasito A la estampilla No a la angustia Somos muchas Y queda poca Pásame volar por favor Que no encuentro Que no encuentro Como un amigo Allá Vamos Ahora sí Love me tender Por favor Love me tender Elvis Sí La gente que escucha De esta hora Está conectado You have made my life Complete And I love you so Love me tender Love me true All my dreams All my dreams Fulfill For my I love you so I love you so Love me tender Love me tender Love me long Take me Take me to your heart Take me to your heart For it's death I love you so Saludamos Saludamos También a Margarita Teresa Pedreros Jimena Lorca Mati Castillo Flores Así que más Love me tender Love me true Petaquita La petaquita Petaquita ¿Dónde está petaquita? Petaquita No te encuentro Ya te he llegito Petaquita Petaquita Ya te he llegito No te encuentro Petaquita ¿Dónde está petaquita? Love me tender Por eso me te quita para ti esto. Sí. Dale. Y la soledad. Pasa el tiempo. No consigo amar. A veces me resigno a soñar. Sí. Y espero que se cumpla un destino más. Voy buscando solo una señal. Y si no hay un ángel en mis sueños. Y si no hay alguien que pueda... Yo nunca perderé la ilusión. Te he despertado un día mirándonos. Te amo. Y prometo dar todo mi amor. Y si no hay un ángel en mis sueños. Y si no hay alguien que pueda amar. Y seguiré buscándola en el cielo. Donde sé que la puedo encontrar. Seguiré mi camino. Llegaré a mi verdad. Y si no hay alguien que pueda amar. Y si no hay un ángel en mis sueños. Y si no hay alguien que pueda amar. Recuerda que siempre se escucha. Escuchas. En la PN26FM. Por supuesto. Y estamos conectados contigo. Gracias por todo. Feliz día de amor. Por supuesto. A los que están en la playa. Discutando. Bueno. Con muchas cosas malas por ahí. Pero no importa. Ya saben. Ya las marejadas. Todas las cosas que pasan acá en Chile. Pero. Para todo el mundo. Es la PN26FM. Chao, chao. Que estén bien. Los quiero. Chao. Chao.